ay cabrón mira y eso raúl está viendo dónde anda el tiburón esta viene de donde se da el tiburón oye güey está gigante esa allá se animaron a sacarla donde estaba el tiburón como cuántas equivalen a uno de esos chicos pequeños le pido un permiso al tiburón salen como dos o tres oye no si estas grandota güey me sorprende la voy a picar la vas a picar a poco diferente porque esta muy grandota mira el caldo mira oye fíjate esta grande el plato o hacha en la concha no hombre con una de esas tengo que bandanos somos una cochinada esta viva esta viva Raúl ya no estaba se defiende se lo esta defendiendo todavía esta viva esta viva tiene buenos palos de callos mira mira yo ole un bebé paseando y esta gigante cuándo lo haces no estas gigantes casi no salen pero pero cuando salen aquí puede dar unos 30 pesos ah vean mi tengo mucho la diferencia accesible es necesito una chocolate ah juanada jajajaja una concha jajajaja una chocolate ahjua no tienes por ahí Raúl ahí anda una ahí anda una enseñamela era nomas, casi nada, casi nada hoy traje a comer a la número uno que ve en mis videos eso es todo siempre se saborea mi mamá el día que ve aquí los videos siempre se saborea de los mares mira bonito, andas bien inspirado el día de hoy 10 de mayo, felicitando a todas las mares traje a comer a la número uno que ve en los videos quité un pedazo de las gigantes un pedazo de limón así es madre y las alcieditas que te ponen acá el Raúl y el Juanito bueno aquí adentro, no te entran haciendo no ocupas nada, pasas aguacate mira, ay inda date paseando pásame las galletitas mira nomas mira el aguita bien helada me voy a comer tres nomas y me comí cuatro al baño ah daño, vale bueno y y y y y y y y y